Y una cosa que le dije ayer al presidente electo Lula, que el pueblo humilde, el pueblo pobre es muy agradecido, nunca lo olvidaron. Bueno, cuando él estuvo de presidente, ayudó a los pobres y por eso lo metieron a la cárcel, regresa y gana con el voto mayoritario de los pobres. Bueno, todo aquello de que el pueblo es malagradecido, lo que diga mi dedito, puede ser que los malagradecidos estén en otro lado, no en el pueblo. ¿Por qué no pones, porque muchos que ven la mañanera no tienen internet, ¿por qué no pones la conversación telefónica que tuvimos con el presidente Lula, presidente electo? Vamos a escucharla. Sí, ahí lo invito, pero está esperando que se sienten las cosas allá, porque se imaginan cómo está la élite, el conservadurismo en el mundo, aquí en México. Bueno, porque ya América Latina tiene varios países con gobiernos progresistas. ¿Y usted visitaría a Brasil, presidente? ¿Mande? ¿Y visitaría a Brasil? No, podría estar, porque tengo aquí bastantes tareas, pero es un pueblo que yo respeto mucho y quiero mucho y realmente Lula es un dirigente extraordinario, excepcional.